Tanto la Cátedra como la Sociedad Uruguaya de Neumología y el Comité de Neumología de la Sociedad de Pediatría de Uruguay buscan reafirmar el concepto de que los asmáticos pueden disfrutar de una vida plena y practicar deportes si es que el asma está bien controlado. Y para fundamentar esto, están estos testimonios. Soy Alfonso Espino, tengo 24 años. Actualmente soy jugador de fútbol profesional y defiendo los colores nacionales. En los 8 meses arranqué con broncoespasmo. Después de ahí ya me diagnosticaron asma y conviví casi todo. Desde ahora, creo que tengo 24, conviví con el asma. Bien medicado con el medicamento que tenés que usar, creo que es algo normal y se puede hacer deporte perfectamente. Y al revés, creo que casi todos los deportes son buenos para el asma. Soy Francisco Ulanti, tengo 35 años, soy jugador de rugby y participé del último mundial con los teros en Inglaterra 2015. Me diagnosticaron asma a los 13 años aproximadamente y bueno, en el correr de los años nunca dejé de hacer deporte por el tema del asma. Al contrario, con disciplina y cierta conducta, hacer determinados deberes antes de hacer ejercicio, uno puede perfectamente sobrellevar lo que es la enfermedad con el deporte. Soy Pablo Morales, tengo 37 años, soy jugador de básquetbol profesional desde los 17 años. A los 18 años me diagnosticaron asma y bueno, en base a inhaladores, a algunas prevenciones que tenía que tomar, como tener uno siempre en el bolso. Lo fui controlando y pude desarrollar una carrera lo más normal y sin ningún problema. Si una persona de cualquier edad tiene síntomas como tos, fatiga, silbidos en el pecho, falta de aire o presión torácica al hacer esfuerzo, entonces debe consultar a su médico e iniciar un tratamiento en caso de ser diagnosticado. Los organizadores de las actividades por el Día Mundial del Asma lanzaron estos videos testimoniales, talleres y también una nueva web para pacientes y familiares que contiene información es www.asmauruguay.com.uy